Es una carta que el alcalde me ha dirigido a mi persona y yo eso lo voy a, creo, conversar y resolver con el alcalde. ¿Con él es con quien tengo que conversar? ¿Y le han devuelto el informe que ha pedido sobre que la policía no esté en operativo, o sea, no preste ningún servicio? No, no recibe el documento. ¿No recibe el documento? No recibe el documento. ¿Eso no le genera...? Yo sinceramente mañana no tengo una reunión con el alcalde, ya me voy a reunir a mediodía, es decir, yo creo que vamos a conversar y esperemos que lleguemos a un buen día. ¿En este momento la policía, como está trabajando todavía en la central de monitoreo? No, por supuesto, el personal sigue trabajando, sigue trabajando porque el convenio todavía sigue vigente hasta el día 11, el día 11 ya supuestamente cumple, pero esperemos que mañana vamos a conversar y lleguemos a un buen día. ¿A nivel de seguridad, qué podría pasar si sale la policía de control de monitoreo? Mire, yo les esperaría que mañana conversa con el alcalde, ¿no? Yo creo que vamos a conversar, dialogar, ver, seguramente hay algunos inconvenientes también, bien netamente operativos en el tema del trabajo ahí, que son temas que se pueden resolver, creo, ¿no?, para darle una mejor seguridad a la población de Banca. ¿No nota que hay, de parte, la alcalde cierta reticencia en acercarse? Porque si no ya hubiera respondido, por lo menos. No, yo, como le digo, yo comprendo, todas las autoridades tienen múltiples obligaciones, actividades, compromisos, y de repente no vio la oportunidad de poder conversar, pero ya he conversado con el gerente municipal, y después que mañana va a estar el alcalde y voy a conversar con él. ¿Ok? Listo. Listo, gracias, ¿eh? Gracias. ¿Has conversado? Bueno, él ha venido a visitar a nuestro titular del pliego y el día de mañana vamos a reunirnos al mediodía. ¿Al mediodía? Sí. ¿Qué es lo que fue la agenda o por qué quieran? Bueno, son varios temas, el tema de cooperación interinstitucional, ¿no?, de acuerdo a nuestras competencias y funciones, y el otro es con respecto al monitoreo, ¿no?, de nuestras cámaras. ¿La monitoreo insiste en que la policía se retire ya del tránsito? Eso lo van a conversar los días mañana en el pliego con el pliego. ¿Cuál es la posición de la municipalidad con respecto a eso? Bueno, nosotros estamos, este, prestos a escuchar, ¿no?, las bondades, las virtudes y el tema de cooperación que vamos a tener entre ambas instituciones. Pero mejor, el presidente de seguridad ciudadana dice que la policía es ineficiente para manejar las cámaras. No he visto que digan la palabra ineficiente. Sí, dice ineficiente. Bueno, no lo he visto. Sin embargo, quienes van a definir esto son el titular del pliego y el coronel. ¿No le han comentado nada todavía el alcalde respecto a cuál es la política? No, es que hay muchos puntos que tratar, ¿no? Es revisar estadísticas, ver nuestras funciones y el tema de la cooperación que vamos a tener entre las instituciones. ¿Qué percepción tiene del manejo de la policía en las cámaras del pueblo? Bueno, mi percepción es buena, ¿no? Tenemos que seguir cooperando entre instituciones. ¿Cuál es la policía? ¿Debe seguir operando las cámaras? No, creo que debe ser cooperado, ¿no? Cooperado. ¿Qué significa cooperado? Que ambos tengamos la intervención, pues, ambos tengamos el acceso a las cámaras. No se deben retirar entonces de la policía, ¿no crees? Creo que deberíamos trabajar, mancomunada. O sea, personal de la policía y personal de la municipalidad, claro. Claro. Si no, ¿cómo nosotros monitoreamos a nuestra seguridad ciudadana? ¿Por qué cree que el...? Porque también nuestra seguridad ciudadana tiene que hacer los actos de prevención. Y para ello necesitamos nuestras cámaras. ¿Por qué?